Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arnaldo Freitas y voy a venir con otro nuevo video sobre un unboxing. Le explico detrás de mí. Hace unos días hice una compra y pensé que me iba a llegar el 7 de noviembre, pero, digo, hoy, que es 30 de octubre, entonces bueno, vamos a hacer el unboxing de esta cosita que me ha llegado. Acá ya se va a alcanzar. Está ya eso lo que es. Maquitos, se lo estoy matando ustedes para que vean. Acá lo tenemos. Ya, como se imaginan, ya muchos ya van a saber, ya por la caja solamente. Y acá se ve un casco. Es decir, ¿por qué? El mío se rompió, ya muestro. Mi casco es una caída. Acá se alcanza a ver, habrá que enfocar la cosa. Es una caída que tuve. Se me partió acá. Y bueno, ahí... Ahí tiene sangre igual. Voy a dejar una foto acá en la pantalla sobre cómo quedé yo. Y el casco quedó así del loto, entonces bueno, ahí ya es necesario cambiarlo. Me decidí por uno que sea color negro. ¿Por qué? Porque siento que va a tener como una apariencia mejor en sí. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Más, qué más, qué más. Vamos a ver qué es la de esto. Bueno, acá ya... Ya se vengan a saber. ¡Guau! Como huele. La mejor de todas. A ver. La verdad, bastante sencillo la caja. No trae más que eso adentro. Solamente lo más que trae es casco. Y ya. Esto lo vamos a ver por acá. Esto es lo que nos interesa. Esto. Bueno, acá adentro trae más cosas ya por lo que estoy viendo. Vamos a terminar de abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver los puntos. Alguno lo he visto, entonces bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que vamos a ver. No, está hermoso. Está muy bonito. Está bonito. Muy, muy, muy bonito. Vamos a ver el color negro entero. Era lo que esperaba. Como huele lo mejor de todo siempre, el dolor. Lo que trae... Vamos a ver si por acá. Trae un... Trae su boleta. Con lo que te costó todo. Acá... 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 Acá la trae es... Su manual. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Onil. No interesa. No interesa. No interesa. No interesa. No interesa tampoco. Acá trae su manual. Que no creo que sea necesario. Todos lo sabemos. Y... Acá es... Como su colección de tapa. Y de su marca. Entonces... Acá es el motor. Vamos a... Lo voy a bajar donde estaba. De su bolsita. Se factura igual. Por si acaso. Entonces... Bueno, ahora... Vamos a hacer sus... Tomitas. Del casco. Te ayuden a esto. Bitch, I'm a savage. I sped at you bastards. I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear someone rapping. I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Are you my soldiers and I'm a lieutenant? God damn it, you should be saluting me, oh. I hope you know I ain't going nowhere. Are you rapping? Just better get used to me, hoe n***a. I must have blew on my jeez. Bought me a jeep. Because I wasn't riding as much. My bank account looking weak. Don't look at me. I ain't got time for no fun. Starting to feel like Tyrese. I'm about to trip. And maybe start crying or something. I might just hit up the Smiths. La verdad es un casco bastante bonito, la verdad me sorprendió más de lo que yo pensaba en fotos Lo que sí es que en fotos hay color negro entero y es un poco gris igual Es un poco gris y en la foto se ve que negro entero igual Entonces ahí igual eso es lo único que sí no me gustó porque yo creo que era negro entero Entonces igual esta es la ventaja, pero en sí el casco se ve muy bonito, se ve la pintura así, se ve de calidad, se ve bueno Vamos a probarlo Entonces igual comparando con el precio que es económico, bastante bueno Bastante cómodo Lo que me gusta igual este casco es que es con limán, esto Se pone solo, sin ingresa nada, simplemente lo coloco ya Y bastante cómodo Se siente bien, bastante Entonces Con las paddlers Acá tenemos las paddlers, igual 100% buenísimo Acá ya tenemos, están solo, nos vamos A ver cómo queda todo Ahora acabo ganando de comprarme otras que sean color negras Para que combina Entonces Se le llama Adelante Bueno, acá lo tenemos Este es el casco que yo me he comprado La verdad Se ve que es bueno Se ve bastante Entonces Ya lo probé este Por si fue que me decidí a comprarlo Ya lo había probado Y la verdad es cómodo Bastante cómodo No se siente así pesado La verdad Abajo en la descripción te la voy a dejar el link Donde lo que se lo quieren comprar O para conseguirlo Se lo voy a estar dejando abajo Y bueno Espero que les haya gustado este video Por cierto Ya somos 324 Muchas gracias la verdad Gracias Cada vez vamos subiendo Poco a poco más Entonces bueno Vamos por más Recuerden Gracias 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 por apoyar estos videos Que estoy haciendo Les agradezco mucho Sigue siguiendo yo De este estilo Recuerden suscribirse Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye Chau